Sus gatos armados mataron al elemento de la policía municipal cuando la víctima viajaba a bordo de su motocicleta, hecho eso ocurrió en la colonia Los Sauces del municipio de Saguayo. Fue la mañana este miércoles cuando el oficial Roberto Zeta, de 29 años de edad, circuló una moto de colores rojo y negro sobre la calle Trinidad Montes, esquina con Emiliano Zapata, cuando delincuentes motorizados. Él salió en Alpaso y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras la agresión, el uniformado cayó sin vida en la carpeta asfáltica y junto a él quedó tirada su unidad. De inmediato acudieron compañeros del oficial, quienes confirmaron que se trataba de su colega. La escena del crimen fue acordonada de acuerdo a protocolo para proteger los indicios existentes, ya que en la zona se observaron varios casquillos percutidos para calibres 9 milímetros y 38 super. Más tarde, expertos de la Fiscalía General del Estado llegaron al área de intervención para realizar su debido progresamiento y posteriormente trasladaron el cadáver a la morgue de la región, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.